¡Suscríbete al canal! ¿O espadas o cuchillos? Bueno, espada, machete Vale, es esa cosa, ¿no? ¿Me cuentan las balas que disparo? ¿Por qué? ¿Cómo apunto? Y ¿Qué me ha hecho? Me ha hecho daño ¿Qué es eso? Vale, espérate que no entiendo nada No tiene música, no te explican Empiezas el juego, o sea, abres el juego y empiezas aquí ¿Eso qué es? LB Coño, no entiendo la mitad de las cosas No sé si es que soy yo O el tutorial es una mierda Pero vamos a darle un voto de confianza Hemos salido de... Ah, hemos salido de un Atabuz ¡Oh, qué bonito! ¿Hay que ir completando un esqueleto? ¿Y esto qué es? No entiendo, no entiendo nada, tío ¿Es como la colección, quizás? Ah, pero lo he cogido... No, lo he dejado ahí Creo que lo he dejado ahí ¿What? No me estoy enterando de nada Espérate Coño, no paro de disparar sin querer... ¿Qué es esto? Me ha hecho daño, ¿eh? Me confundo de botón Joder Es que no paro de pulsar la X para disparar Te lo prometo, ¿eh? ¿Cómo abajo? ¿Cómo abajo? No entiendo, no entiendo, no entiendo No entiendo, ¿cómo abajo? No se puede bajar de plataforma, ¿eh? No se puede ¿Veis? O sea, hago lo típico de pulsarla Abajo A y no bajas, tío Esto no sé muy bien qué es Es como un roll También tengo un dash Puedo volver a recoger los objetos No Ah, no, lo he perdido todo, ¿no? Lo he perdido todo, sí He perdido hasta el dash Dulce, vellum, no sé qué Notas Rodar Deslizar Saltar Hermano, el tutorial es una porquería, ¿eh? O sea Los tooltips para entender mejor el juego Vale, las balas son infinitas Eso está bien No tengo que recargar Pero tengo que mantener el combo, ¿no? ¿Qué es esto? Un arma No entendimos ni qué le pasó No hay forma de apuntar, ¿eh? Dios, el juego está altísimo Vale No hay forma de apuntar, ¿eh? De ninguna manera Y no sé cómo utilizar el arma O el objeto que me han dado ¿Cómo lo utilizo? No entiendo nada, tío Es que no entiendo nada, ¿eh? ¿What? 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 He pegado un salto de la hostia Me ha hecho daño al cogerlo Eso es como una carta Vale Vale Logro desbloqueado L Esto cuesta mil Esto dos mil Dos mil quinientos Dos mil No tengo para nada Doscientos, compañero Espérate O sea, si disparo Me aumenta el valor Vale, ahora tengo, ¿no? No entiendo O sea, el dinero Son las balas que utilizo ¿Cómo salgo? Ah, vale Me empujan hacia arriba Para caerme en los pinchos Pero yo todo este daño Como lo evito No sé qué es esto, tío A ver, yo pulso R O sea, el gatillo de atrás Y pasa algo Como que se mueve Una calavera No sé Eh, ah, tengo un desplazamiento Ahora tengo un desplazamiento ¿Por qué? Tío, no entiendo Una mierda Vale, este va a ser El típico juego En el que No entiendes nada Durante Cinco o seis runs Y luego te acaba gustando ¿No? El dinero Son las balas que gasto Es muy extraño eso No puedo apuntar hacia arriba De ninguna forma Con ningún joystick O sea, si lo estáis preguntando O sea, el personaje No dispara hacia arriba Tienes que disparar Obligatoriamente En horizontal Eh, no podía haberme dado Coño 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 No entiendo, tío De verdad que no No hay forma de apuntar arriba De ninguna manera Ah Así nada más Un poco ortopédico esto, ¿no? Coño Coño ¿Qué se supone Que estoy haciendo Es una especie De desafío esto, eh Coño 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 Es que no puedo Es imposible Tío, no entiendo nada De corazón os lo digo No entiendo una puta mierda ¿Y aquí en el pozo puedo tirarme? ¡Ay! La única forma de disparar Si arriba es así O sea, parece divertido, tío Pero me está costando mucho superar esta barrera inicial En el que básicamente no entiendo nada No entiendo nada Eso sí El apartado artístico es precioso De eso no puedo decir nada malo Me encanta el apartado artístico Así en blanco y negro Me gustaría que hubiese sangre Y que se resaltase en rojo A los in-city Pero aquí tiene un toque como naranja Guay, es muy feadita Hay bosses también Me encantaría llegar a un boss A ver cómo son Porque me hace daño abrir un cofre No sé cómo superar eso Tienes como que libertad de exploración Por lo que veo O sea, no hay un camino Que debas hacer obligatoriamente Sino que como que tú eliges tu camino Me ha dado Por aquí no hay nada Ah, me ha dado otra vez No sé muy bien qué Los enemigos me curan, eh Cuando les mato Ay, que me cae encima ¿Qué era esto? Ah, un tanque de dinero Esto me va a hacer daño, ¿no? Sí Una cruz Más vida Pero yo como uso Eso Ah, las consumo Esto es una concha Dice Creo que es velocidad de movimiento Y dispersión de la bala Quizás Qué guapo Vale, puedo ir por aquí Ah, mira Ria me marca dónde voy a ir Derecha o izquierda O centro Voy por aquí Vale Soy chiquito No pueden darme Logro es bloqueado Sé Vale, lo que me encantaría saber Es cómo bajar Dios, me ha quitado mucha vida Esto es No sé qué es Y creo que otro salto O salto más alto No sé qué es esto, eh Me lo voy a comer Y los numeritos No sé tampoco Qué es esto Tesoros Armas ¿Dónde estoy? Vale No te me tires encima Qué injusto No, hombre No, tío Que voy muy bien Ah, qué injusto Me ha parecido esto Esto es daño Y no sé qué Pero me lo como Porque no tengo vida Me he matado a uno Vale Estoy avanzando mucho más que antes, eh Quiero llegar al boss Si es que es un boss Dios, tengo mucho de todo Me lo voy a comprar todo, eh Pero que tengo que hacer para activarlo Me lo tengo que comer Joder Joder Vale Vale, ¿esto dónde me lleva? Esto me lleva hacia abajo Yo no quiero ir hacia abajo Esto es la salida Pero no puedo salir Evidentemente Esto me lleva para Arriba Quiero ir hacia arriba realmente Esto no sé Esto no sé qué es Esto no sé qué es ¿Y esto es como velocidad Y velocidad de ataque? Vale Este me lleva hacia arriba Esto no es lo que me lleva a la Esto no es lo que me lleva a la No, me equivoqué de botón Me sigo equivocando a la hora de atacar, tío En lugar de con el R1, ataco con el... Con el X Vale Esto me come mucho, ¿eh? De daño Esos punterías, no sé qué es eso Vale, muertos todos No sé, esto me da mucha vida O sea, yo entiendo que si me lo como, lo pierdo, el beneficio Pero vamos, no... No veo otra forma de curarme Esto no sé qué es No sé qué es Ah, eso era un pecho de esqueleto, ¿no? Era una pieza como del esqueleto que estoy armando Vale, ¿tiene pinta? De que se trata de eso, de reunir las piezas de algo No sé muy bien para qué Buenas, Heria Joder Pero, ¿cómo mato yo a este tío? ¿Cómo mato yo a ese tío, loco? Eh, el boss Al menos vemos al boss Ah, perfecto ¿Cuánta vida tiene? ¿Qué? ¡Por Dios! Ah, es fácil Así que, de nuevo Lo de apuntar Es un chiste, eh Lo del apuntado Es un chiste malo Ah, mierda Cagada Ah, mierda Demasiado complicado este videojuego, colega Voy a echarte la run Quizá lo de la izquierda Lo del templo ese que está para la izquierda Que se va repitiendo Quizá simplemente sea ¿Cómo decirlo? Entrenamiento El camino normal La run parece ser esto El templo Este templo Vale Generación procedural Los enemigos no son tan fuertes Al menos no lo parecen ¡Eh, pero estáña Hay para un rech future Sin embargo ¿Vo que está aquí? No son tan fuertes Hay para El дорso Me ha dado Vale, parece Que si ruedo Salto más alto Daño y no sé qué Voy a intentar no consumir ninguna mejora Vale, y curarme Y curarme matando a los enemigos, sin más Vale No, 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 no Me he confundido de botones Me he confundido de botones Me hago un lío con los botones Mierda Vale, esto creo que no va a ser daño Vale Ok Si haces el desplazamiento llegas más lejos Vale, me está gustando, eh Ahora que entiendo un poquito más Velocidad de movimiento Creo que me ha aumentado, ¿verdad? Vale Lo único que no me gusta es no poder apuntar hacia arriba Eso me... Me causa un pelín de rechazo Eh, voy a comerme la longaniza esta Esto de poder comerte los objetos Esto es nuevo, eh O sea, en un roguelike No me suena en ninguno que pudieras hacer eso Ese símbolo Ese símbolo no sé qué es Es como dispersión de la bala O precisión Vale, el de la mosca Joder, Jerry, me cago en tu puta vida Lo que pasa es que No sé si soy yo o el enemigo tiene Los botones tienen demasiada vida Tiene demasiada vida, ¿verdad? El boss Es que no puedo darle a los enemigos, tío Sin poder apuntar hacia arriba Es muy complicado Voy a comerme esto, eh Creo que era... Era daño aumentado posiblemente, pero... ¡Gracias! 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 Es muy complicado, tío Es demasiado difícil este puto juego La última, la última Hay que hacer la run mejor Hay que hacerla mejor, como sea Y llegar al boss con muchos objetos O muchas mejoras Ya sea para curarte O bueno, para aprovecharlas también No Vale Vale He muerto, coño Ay, me da Ay, me da Y me puede hasta matar Me salió como para utilizar algo aquí ¿What? ¿Qué hago ahí? ¿Qué hago ahí, gente? ¿Qué se hace ahí? He salido de la mazmorra Mira, puedo salir otra vez por ahí Ah, para llevarme los huesos de los enemigos Uy, ¿será que me puedo llevar las mejoras para otra run? Un trozo de pizza, ¿eh? Velocidad de movimiento y no sé qué ¡Puntas patas! ¡Puntas patas! ¡Puntas patas! Vale Por 6 de combo, ¿eh? 120 me ha dado 2000 y pico ¿Qué es esto? Dispersión Yo creo que es dispersión Pero... O puntería Y la X no sé qué es La X debe ser como que no se va el combo, quizá Ah, baja más lento el combo Eso no sé qué es Supongo que te curas más No puedo bajar ahí ¿Cómo bajo, tío? O sea, ¿cómo puedo bajar un nivel? Ah, desde... Desde abajo, supongo, ¿no? Nada, pero es imposible Me estoy muriendo ya Mierda ¿Cómo me pasó eso? ¿Cómo me ha tuyo todos estos bichos, loco? Ah, me ha matado el pincho de abajo Oye, me estoy picando un montón, ¿eh? Me estoy picando muchísimo Pero lo voy a dejar aquí Me estoy picando Pero me está gustando Porque cada vez entiendo mejor ¿Sabes? Cada vez entiendo más Eso sí, no entiendo una mierda en general Pero cada vez entiendo un poquito más Hacemos una pequeña serie A ver qué tal va Yo creo Diría Estoy convencido de que este juego Tiene mucho que ofrecer Pero hay que entenderlo Hay que entenderlo, tío Hay que entenderlo Espero que os haya gustado Si sabéis un poco de este juego Dejadme en los comentarios Consejos que me hacen falta Y nos vemos Chao Hasta la próxima Gracias.